¿Querés verguista? Encallado en la mentira Anda sumando billetes Más perdido en la neblina Siempre lejos de la gente Viendo al otro como ajeno Usando de sonajero Las monedas que el mendigo Pide bajo el aguacero En la fiel analogía Los que flotan en retrete Salpicando las paredes En su juego irreverente La felicidad en cuotas Incendiando la tarjeta Y con él un pite a salvo Abierto para la fiesta Vamos todos que ya empieza La danza de los perdidos A bailar con la más vea A olvidarse del amigo Vamos todos que ya empieza A meterle que son pasteles A lustrar bien los bebés Milonga de lunes a viernes Cuando llegan los asados En el quincho de su casa Oficiando de anfitrión Contando que mal las pasa Llorando por lo que tiene Y por lo que otros regalan Sobremesa de la queja Porque eso no cuesta nada Y son tantos comensales Los que piensan en lo mismo Que en la estancia se hizo chica Y hubo que sumar bandidos Vamos todos que ya empieza La danza de los perdidos A bailar con la más vea A olvidarse del amigo Vamos todos que ya empieza A meterle que son pasteles A lustrar bien los bebés Milonga de lunes a viernes Hacer tijo indescifrable Entender lo que les pasa Y tan burda la falacia De tener las cuentas flacas Para que estén a sus anchas El preciso que adelgacen Los que quedan en las puertas Los que nunca entran al baile Vamos todos que ya empieza La danza de los perdidos A bailar con la más vea A olvidarse del amigo Vamos todos que ya empieza A meterle que son pasteles A lustrar bien los bebés Milonga de lunes a viernes Vamos todos que ya empieza La danza de los perdidos A bailar con la más vea A olvidarse del amigo Vamos todos que ya empieza A meterle que son pasteles A lustrar bien los bebés Milonga de lunes a viernes Milonga de lunes a viernes A lustrar bien los bebés De 9 a 23 Milonga de lunes a viernes